Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos Fernando Alonso es más respetado que ayer, menos que mañana y ahora vamos a repasar su primera participación en el Rally Dakar y vamos a analizar la aventura tanto de Fernando Alonso como de Marcoma en el rally más exigente del planeta y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, cuando Fernando Alonso anunció su retirada teóricamente temporal de la Fórmula 1 la reacción fue prácticamente unánime y bueno, al contrario que la inversa mayoría de pilotos no era la Fórmula 1 la que se retiraba a él se marchaba por voluntad propia sin saber de haber pedido un ápice de la velocidad y competitividad que ha hecho gala durante toda su carrera deportiva bueno, Fernando ya ha hecho pública con anticipación sus intenciones el español oriundo de Asturias afirmó que le gustaría ser recordado como uno de los mejores pilotos de siempre para ello se había marcado el objetivo de la triple corona un trofeo virtual que le concede al ganador del Gran Premio Mónaco Fórmula 1 las 500 millas de Indianapolis y las 24 horas de Le Mans las grandes pruebas internacionales eran su objetivo el de las 24 horas de Le Mans llegó quizá inesperadamente pronto así Fernando logró dejar su impronta con un relevo nocturno que pocos van a ser capaces de que puedan olvidar el piloto de la escudería Toyota logró redondear su camino convirtiendo además en campeón del mundo de resistencia por el camino dos veces ganador de las 24 horas de Le Mans bueno, en Indianapolis le ha tocado enfrentarse a las dos caras a la moneda un primer año donde sorprendió a propios extraños logrando ganarse el respeto impredecible del público norteamericano por la humildad con la que afrontó la histórica carrera de automovilismo así como su competitividad que unió al aficionado de la IndyCar y de la Fórmula 1 para verlo liderar algunas vueltas y un segundo año donde tuvo que lidiar con la frustración de trabajar durante semanas para no poder tan siquiera clasificarse para la carrera bueno, por el camino Alonso dejó su sello en una de las grandes citas del mundial de resistencia las 24 horas de Daytona precisamente de la INSA fue su debut en la prueba de este tipo con un auto y compañeros aún más joven un aún más joven Lando Norris con los que solo podía aspirar a tantear terreno bueno, un año más tarde sabiendo a lo que se enfrentaba regresó y esta vez para ganar bueno, lo consiguió con un pilotaje en condiciones extremadamente complicadas por la lluvia precisamente con la que consiguió una gran admiración con el único objetivo de las 500 millas de Indianapolis a corto plazo una carrera que obviamente es anual que más va a ser Fernando Alonso bueno en declaraciones él dijo que no iba a hacer nada en lo que no pudiese ser competitivo mientras el aficionado elucubraba sobre una temporada completa en INSA o más sensato en Indicar para prepararse mejor para las 500 millas de Indianapolis y con la posibilidad de optar a la doble triple corona siendo además campeón de resistencia de la Indicar y de la Fórmula 1 de repente Fernando sorprende haciendo un test con un auto de rally ride precisamente una Toyota Hilux 4x4 bueno no tenía que significar por qué significar nada por el camino Alonso ha probado vehículos de todo tipo desde un NASCAR hasta un G-Series pero pronto comenzaron a llegar cantos de sirena Alonso en el Dakar no resultaba la historia más creíble pero fuentes cercanas a la marca vaticinaban su participación en la Baja Aragón como paso previo al Dakar bueno qué se le había perdido Alonso en el Dakar bueno lo primero no se cumplió lo segundo para sorpresa mucho sí bueno entre la perplejidad y la incredulidad del público en general Alonso explicaba que siempre había considerado uno de sus mayores fuertes la capacidad de adaptación a condiciones cambiantes y que y que en un y si había una disciplina que obligaba a a las improvisaciones desde luego era el off-road y bueno en otras palabras Fernando no consideraba que fuese un lugar en el que no pudiese ser competitivo pese a estar bastante alejado de lo que podría ser su zona confort bueno su primera prueba de fuego fue en el que posiblemente sea el campeonato nacional más competitivo de off-road no por ser el nivel de los pilotos sino por el hecho de ser casualidad de que los vehículos más competitivos de esta disciplina prácticamente provengan en su totalidad de Sudáfrica bueno allí Fernando ya que ya había realizado TES aseguró no estar muy lejos de Giniel de Villiers y bueno eso sí el piloto español no libró los contratiempos y estuvo muy alejado de las de los mejores en la clasificación sin embargo era cierto en sectores se pudo comprobar que no estaba lejos del sudafricano ganador del Dakar en el año 1009 bueno bueno llegó entonces el rally Marruecos y Medianías pues era la prueba que elegían los pesos pesados como preparación para el Dakar y ahí Alonso mostró la versión que quizás se podía esperar de él dejándose tiempo en cada kilómetro respecto a los veteranos el pez pesase a lo que a quien le pesase carecía bueno Fernando Alonso carecía de la experiencia necesaria para encontrarse mínimamente cómodo para saber autoimponerse el ritmo necesario para rodar en solitario en mitad de la nada y sin dañar componentes tan delicados como son la suspensión o los propios neumáticos un golpe a realidad o no bueno ante el Dakar un nuevo rally ya en terreno en Arabia Saudí y con dos pilotos de la zona con los que medirse como Al-Rají y Al-Qasimi sin poder echarle carrera de tú a tú Fernando estuvo ahí conquistando un podio final y lo más positivo mostrándose cerca de pilotos que son conocidos por su velocidad un motivo que bueno para que sea positivo de cara al rally más exigente del planeta bueno sin apenas sin apenas preparación ni en una disciplina que poco tenía que ver con la que Alonso había realizado desde pequeño el español oriundo a Asturias se presentó en la salida del Dakar en Arabia Saudí con mil ojos esperando el más mínimo horror para criticarle con dureza midiéndose con los mejores del mundo de este tipo de disciplina con con algunos pilotos que dedican cada día de su vida a prepararse para esta prueba desde luego la valentía no es algo de lo que parezca carecer el piloto asturiano bueno y solo podía faltar una etapa para entender que estaba ahí y no había venido de su paseo su primer día en el rally en una especial cronometrada que poco tenía de trámite y finalizó apenas un cuarto de hora el ganador bueno en el segundo especial vino el desastre tras rodar a buen ritmo Fernando Alonso bueno arrancaba la suspensión con una piedra y es que el Dakar tiene mucho de lotería bueno el piloto asume los riesgos va muy deprisa que el piloto que que le sigue pero necesitan acercarse para poder activar el sentinel y obligarlo a que se aparte bueno rodando en el polvo nadie ve los peligros el piloto debe decidir conformarse o recar e ir por más bueno y no siempre sale bien mismo dilema que el afrontar una duna cortada en la que nunca sabe que se van a encontrar tras la cresta bueno y las cuales los pilotos llevan compitiendo más de 20 años no llegar nunca a dominar bueno bueno Alonso se recompuso reparó el auto y llegó a la meta el abandono el abandono no era una opción y menos tan pronto si algo positivo tuvo el incidente que lo liberó de los complejos ya no ya no competía más que por el día a día y tal como señaló desde Toyota que los test es lo que le da miedo es que Alonso no tenga miedo bueno y acto seguido se marcó en una de sus mejores etapas finalizando apenas 6 minutos del ganador en un meritorio cuarto puesto esto significa que la victoria llegaría o no llegaría pero lo más complicado velocidad casi tenía y bueno y es que si bien la veteranía es cuestión de tiempo en el caso de la velocidad pura la de Killer no se tiene o se tiene o no se tiene con la llegada de pilotos como Sainz o Nacer a Latilla la carrera entró en una nueva dimensión en la que solo unos pocos han conseguido seguirle el ritmo mientras que la mayoría le dedicaba a mantenerse vivos esperando el contratiempo que siguen siendo una estrategia legítima con la que ha ganado el Dakar pero si se puede elegir mejor tener esa velocidad y Fernando precisamente la tiene con un total de esparpajo Alonso avisó que si le daba la situación intentaría ganar una etapa algo que se podría esperar de la primera participación de un piloto como Sebastián Leve en el Rally Dakar pero ya no ya no tanto de alguien que venía directamente en los circuitos y es que lo cierto de dos etapas Alonso ha estado cerca de ganar tres la etapa tres la etapa ocho y la que fue segunda y la etapa doce la que fue cuarto pudo ser pero no fue lo que bueno ahora es un motivo para regresar y hacer con lo que no se pudo hacer a la primera como es Indianapolis o como mejor en Daytona bueno entre medias el punto honor de la etapa diez y en la que tras de un volcamiento repararon como pudieron el vehículo y llegaron a meta sin parabrisas con gafas de moto y comiendo toda la tierra del mundo y bueno y y es que si algo conseguido en esta Dakar al igual que ocurrió con Indianapolis y Le Mans es que Fernando gane respeto respeto de por el que el motivo que fuese aún no lo hacían y es que y el respeto a los profesionales del off-road de los que llevan toda la vida en esto y saben cuando alguien viene a jugar a lo afronta de manera más profesional y posible y que muchos sincerándose reconocían haber acogido la llegada de Alonso con escepticismo bueno un paso más en ese objetivo en el que el piloto asturiano dejó caer y el que es considerado el mejor corredor y que tras este mes de enero está más cerca de conseguir reproduciendo sus palabras pues podría lograrlo o no lograrlo pero puede no intentarlo pero no puede no intentarlo en el horizonte la total seguridad de que se regresará y esta vez sin medianías se acabó el tantear el terreno y si si se regresa el objetivo sería el de ganar mientras espera con ansia que su próximo nuevo reto algo que quizá ni él mismo tenga claro en estos momentos bueno estos son todos los resultados que ha obtenido Alonso en en toda la etapa del Dakar y bueno no todos los Wayne Pong completados y no tuvo sanciones y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau chau chau